Para definir un sistema de transporte en una ciudad, el dato más importante que se necesita es la cantidad de personas que se van a transportar. Normalmente la cantidad de personas es la que define el sistema de transporte que se debe instalar. Al depender la solución de la cantidad de personas, el costo se vuelve un tema secundario, dado que si se escoge un sistema por barato, si no coincide con la cantidad de pasajeros que hay que transportar, entonces puede generar problemas más adelante. El sistema que más personas transporta es un sistema de metro masivo, que se llama un metro pesado. Después le sigue el metro liviano, después seguiría el tranvía, un sistema BRT, buses normales, taxis, bicicletas y peatones. Un sistema de transporte eficiente en una ciudad es el que utiliza diferentes medios de transporte para facilitar a las personas de llegar de su origen a su destino sin tener que caminar más de 500 metros. Eso significa que la persona sale de su casa, camina máximo 500 metros hasta la primera estación, puede ser de un bus, coge ese bus, se va hasta una estación de tranvía, coge el tranvía, se puede ir, por ejemplo, a un sistema de trenes y después en la estación que se baja, no debe quedar más lejos de 500 metros de su destino. Ahí se muestra que el sistema es muy eficiente. En las ciudades intermedias, un sistema metro sería exagerado para la cantidad de personas que hay que transportar, entonces se utilizaría un metro liviano o un tranvía por defecto. Las condiciones geográficas son muy importantes en el momento de escoger un sistema de transporte porque hay lugares que la geografía es bastante complicada. Ahí es donde se utilizan sistemas de transporte como los cables aéreos. Según la topografía de la ciudad, el sistema también se puede escoger. En el caso de los tranvías, hasta una pendiente de un 12% se pueden utilizar con llantas de hierro. Para sistemas que tienen una pendiente más alta, se utilizan llantas de caucho como en Medellín. Mientras más grande sea la pendiente, los buses eléctricos son más eficientes porque la tracción eléctrica ha demostrado que es muy eficiente en el momento de arrancar porque coloca el 100% del torque en la vía. Normalmente las ciudades, cuando escogen un sistema de transporte, tienen lugares o sectores que son turísticos o que son históricos o que tienen, digamos, alguna importancia cultural. Por eso, cuando se implementa un sistema de transporte, tiene que ser uno muy flexible en adaptar, digamos, el sistema de transporte a esos sitios.